Foto, fanática, Paola comentó que precisamente es fanática de, ese espíritu, y todos sus personajes, Ñoño, fue otro personaje que catapultó a la fama al reconocido artista mexicano, Paola Maltís. La conductora se encuentra trabajando con el actor Charro Edgar Vivar. Profesional. No todos los días uno tiene la posibilidad de decir que trabaja con una figura mundialmente conocida como Edgar Vivar, actor mexicano famoso por su personaje de, Señor Barriga. Esa suerte la disfruta actualmente Paola Maltís quien comparte el enco junto el querido Vivar en una nueva comedia en la que trabaja. Es cierto que tenés de compañero a Edgar Vivar, sí, compartimos el enco con Edgar Vivar. Él está como actor invitado en la película en la que estoy trabajando, se llama, Orsay, y estoy como actriz y productora ejecutiva, es una comedia que próximamente estaremos estrenando. Foto, o un capo, la conductora cuenta que Edgar Vivar es un amor de persona. ¿Qué se siente trabajar con el famoso, Señor Barriga? No me toca ensayar directamente con él porque no tengo escenas con él, pero fui a las grabaciones de sus escenas porque lo admiro muchísimo, y quería ver a semejante actor activando en vivo y realmente es impresionante su profesionalismo, su entrenamiento. Maravilloso haberlo visto en escena, como es en persona, es una excelente persona, hablamos de varias cosas, no solo de la actuación. Es una persona que fuera del estudio te transmite paz y dentro del estudio te transmite alegría. Siempre te gustaron sus personajes, lo veía, siempre en, el chavo, como el, Señor. Barriga, y, Ñoño, yo soy una gran admiradora de, Chespirito, y todos los actores que fueron parte de sus creaciones audiovisuales con sus personajes tan pintorescos, hicieron historia en la TV.